Buuuu Hola a todos chicos, nos vemos Becraft y esta vez estamos en un nuevo video Compañeros y el dia de hoy os traigo Un video en el cual voy a video racionar A unas cuantas animaciones Animaciones de Mikecrack y Trollino Versus animaciones de Vegetta y Willyrex, es una idea Que tuvo mi amigo Cronus que ya lo ha subido Asi que abajo estará en la descripción su video Y tambien otra cosa La creadora de estas animaciones Es una chica, se llama Zindicatura Abajo tenéis en la descripción Obviamente su canal, tenéis que ver todos los videos Están muy currados Es muy buen trabajo, muy buena animadora Asi que desde aqui mis felicitaciones Son muy buenas animaciones y detras seguro Que llevan muchisimas horas Asi que chicos, tambien varios suscriptores me decían Que reaccionara a estas animaciones Asi que ya sabéis, una meta De 4000 likes para subir mas video raciones Y dicho esto compañeros Dentro video Nos encontramos con la primera animación compañeros Ya sabéis que yo juego mucho a Skywars Asi que he elegido una que en el titulo ponia Skywars Y tenia que verla y reaccionar a ella si o si Asi que chicos, vamos a darle caña A la primera animación Le damos al play Y de momento nos aparece ahí el logotipo Del canal de la chica Que por cierto, como os digo Pasaros por su canal Ella es la creadora Nos encontramos en compañia de Fargan Ush ¡Eee! Que pasa Me persigue, me persigue un, un ¡Eee! ¿Fargan? Me ha dicho Fargan Vegetta Pero que, pero que me ha salido de un cofre de esos de un bicho Que me ha pegado unas leches Y luego me ha tirado fuego y me ha tirado para abajo A ver, no pasa nada No pasa nada, vale No paro de subir, tío ¿Qué es esto? ¿Quién no? ¿Del quién huye? Pues si está aquí conmigo Y un enano ¡Pero bueno! Vete, vete Ese no le golpees Fargan que mueres Fargan que mueres ¡Me están quemando! Fargan, vete, vete Ahí, ahí, sigue volando Exacto, exacto Vuela, vuela Y vende hacia mí ¡Ah! ¿Qué ha pasado? He muerto y no sé ni cómo Vale, vale Vale, Fargan, entonces Escucha Bueno, tenía un enano zombie Un kin Pigkin Eee Un Burger King Y un Batman Es que tenía, lo tenía todo Bueno, pues Equípate de prisa Fargan que están viniendo Fargan, esto para mí Solo me salen gatos Solo me salen gatos De los estos Y cerdos Vale Tengo una varita Parece explosiva, eh Parece explosiva esto Vale Voy para allá, eh ¿Qué es esta varita? ¿Esto para qué sirve? Toma TNTs TNTs Está muy bien hecho Muy bien hecho Gracias Es que está muy bien hecho O sea, en serio Está muy bien hecho, eh Está muy bien hecho, chicos Está muy bien hecho O sea Ahora chicos Vamos a ver una animación De Mike Crackit Rolino De la hora de Mikelino Obviamente que es una serie Que tienen ellos dos Quien no lo sepa Pues obviamente Es una serie bastante viral Así que todo el mundo Creo que la conoceréis Así que chicos Vamos a video reaccionar a ella Y vamos a darle calla Venga va Que no se diga más Aquí tenemos el logotipo Otra vez de la creadora Y vamos a ver Si es más graciosa o no Vamos a ver A ver A ver A ver Tío Me da pena No sé si en la serie Matar animales Porque soy vegetariano Tío Ah, no pasa nada No pasa nada Venga Piensa que si no Yo me muero de hambre Porque yo soy carnívoro Pero es que mira Que carita Mira que carita tiene Pero mira mi carita también Y tengo hambre Y me faltan cuatro chuletas Pero podemos plantar Y no matar animales Bueno Pero es que yo soy carnívoro Ya lo he dicho Alá, alá Que lástima Pobre cerdo Si no le miras a los ojos Es como si fuese una piedra Bueno yo no lo mato Vale Me lo das tú Vale O sea Si te lo doy Ya no Hombre Pero no es lo mismo Pues lo has matado tú Mira, mira Para que veas Que me solidarizo Con el medio ambiente Sí, sí Ahora Después de matar A todo el mundo No, no, no Estoy aquí Explorando la talla Con pelín Bajamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has caído? ¿Cuánto cora? ¿Cuánta vida? ¿Cuánto? Cuánta vida ¿Cuánto? Cuatro Pero porque no he caído abajo del top ¿Cómo está? Ay, qué susto Ay, qué susto En serio Y si yo me caigo Ay, qué susto Tío Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho O sea, sobre todo Las dos primeras Las dos primeras Han estado muy bien Pero sobre todo Porque mola A ver Lo que es la trama Tampoco es tan graciosa Pero mola verlo Porque lo que ha hecho Es coger las voces De un vídeo normal O eso creo La verdad Ha cogido las voces De un vídeo normal Y lo que ha hecho Es hacer una animación Con esas voces O sea, es increíble O sea, increíble Es que tiene que ser Muy complicado De hacer eso Y presta Es decir, gusta verlo Aunque no haga mucha gracia Pero sinceramente Gusta verlo O sea, presta Están muy bien hechas Un maldito 10 De verdad Un maldito 10 Ahora chicos Vamos a ver Una animación Toca de Vegetta Vamos a hacer Una de Vegetta y GulliRex Otra de Miquelino y Trollino Después Otra de Vegetta Y por último Acabamos otra vez Con otra de Miquel Crack Así que chicos Ahora nos toca ver Otra de Vegetta Y vamos a ver una Que se llama Vegetta entrevista a Momo Así que chicos Vamos a verla Ahí está otra vez el logotipo De la chica que hace Las animaciones Y vamos a escuchar Estoy llamando a Momo ¿Qué? ¿Qué? No, que me da miedo Sí Estoy A ver si Si Momo coge el teléfono Chicos Estoy llamando No os preocupéis ¿Momo? ¿Momo? ¿Sí? Uy Creo que escucho Como psicofonías ¡Momo! ¿Tú crees? ¿Estás viendo el directo? Sí Ya bajó la voz Momo ¿Te has fumado algo? ¿Todo los días? ¿Qué fumas? Momo Momohuana ¡Ostras! Cuidado que Momo Nos ha confusado Nos ha confusado Nos ha confusado Que fuma Momohuana Vale Momo ¿La cultivas tú? La cultivo yo Pero claro Manualmente Con las momas En manos Le he hecho mi caca De Momo ¡Uy! La mierda Entonces Momo Cuéntame una cosa ¿Tienes pareja Momo? No Estoy soltera Que Momo ¿Y esa voz? ¿Y esa voz de Manolo? Pues No me ha visto la cara Es verdad Qué tontería el tengo Vale Pues Momo Muchas gracias ¿Le has dado me gusta el directo? Eh No Pues Momo ¿Qué le sueles hacer a los niños Que no le dan directo? Uy ¿No le dan directo? Que no le dan directo Me gusta Qué buena Me los comomo Me los comomo Me los comomo Vale Momo Muchas gracias por estar aquí En el directo Esto es una colaboración Que me cuesta mi dinero Ya te pasaré el cheque Momo Vale De nada Abro Qué bien hecho Chao Momo Te quiero Te quiero Pues no chao Ostras tú Es que está Es que es lo que os digo chicos Que es que de verdad Está muy currado Cada aspecto Cada cara Cada expresión facial Está todo muy bien hecho Y es que gusta verlo O sea es como que engancha Y quieres ver más 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 Y más O sea está muy currado De verdad Sé que soy muy pesado Pero es que cada vez que lo veo Sabes Pienso en el trabajo Como que yo soy youtuber ¿Sabes? Pienso en el trabajo Que hay detrás de todo esto Y es impresionante O sea Me encanta De verdad Me encanta Vale chicos Y por último Vamos a ver Una de Mike Crack Y Trollino Ahora mismo Que es el episodio 2 De la hora de Mikelino Así que vamos a verlo Ha habido racionar Cuiden sus oídos A partir del minuto 1-10 Ojo Jeje Cuiden sus oídos Hombre Y ahora Voy a hacernos armadura ¿Ok? Yo sin pantalones Que me gusta llevar El rabo al aire Oye Que nos ven El de atrás El de atrás Si no me hacía Bueno Que no digas esas cosas Vale Te digo mi técnica Para explorar cuevas Dímela Dímela Voy poniendo antorchas Y en los pasillos Que ya me vuelvo Porque no se puede ir más Pues lo tapo Yo lo que hago siempre Es voy así Voy corriendo Y voy y voy Ah, no, 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 no Diamantito Diamantito Pero que hace Pero que hace Diamantito Así Diamantito Vale, vale, vale No me gusta Pero que no estoy ahí Sí, vale, vuelvo, vuelvo ¿Te ha explotado un creep? Sí Un poco Un poco Dice Bueno, pues yo creo que Duermo Y despedimos Acústate conmigo Que la cama está muy fría Sin nadie a mi lado Voy, voy Tú ve Ve durmiéndote Que no continúe el sueño Si estoy solo Ya, ya, ya voy Ya voy Vaya ojo Ahora es cosa de chat Troy no ha muerto Hola Mike He traído un amigo Me cago en ti Que las pierdas Se llama Roberto Toma Y todo el creeper No vuelvas a traer más amigos Buenos días ¿Qué tal la noche? Buenos días Vamos mal Ha matado a mi amigo Se ha explotado solo Está lo que os digo O sea Es que tal cual Es que no sé qué más Es que me estoy repitiendo chicos Me estoy repitiendo Pero bueno Vamos a dejar aquí el vídeo de hoy Antes de todo Como reflexión final Quiero dejaros una votación Abajo en los comentarios Para que votéis vosotros Porque es cierto que Desde que salió Minecraft Ha habido dos eras Dos eras en las cuales Han reinado varios youtubers Es cierto que cuando Minecraft empezó Durante 5 o 6 años Los dos principales referentes Los que más visitas movían Los que más suscriptores movían Era Vegetta y Willyrex Con todas sus series Que tenían muchísimas series Con muchísimas temporadas de Minecraft Y obviamente Esa época No ha pasado Porque siguen subiendo series Pero es cierto Que se han visto desplazados Por otros youtubers Que han resurgido Como por ejemplo Son Mike Crack Y Trollino Que lo están petando Justo ahora mismo Entonces quiero que Dejéis en los comentarios Esto no es una batalla Ni mucho menos Simplemente Quiero que me digáis A ver Que os gusta más Como concepto Sabes como concepto Porque tú ves un vídeo De la hora de Mikelino Y ves un vídeo De Wigeta Extremo Y son diferentes O sea Uno es más de roleplay Es que no sé cómo explicarlo O sea Son diferentes conceptos No sé Yo lo veo diferente Sabes Uno lo veo mucho más clásico Y otro lo veo más innovador Entonces quiero que me dejéis En los comentarios Cual os gusta más Si os gusta más La serie de Mike Crack Y Trollino O si os gusta más La serie de Vegeta Y GulliRex Pero esto todo 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 desde la amistad Sabes Simplemente Para gustos Colores Así que Yo simplemente Quiero saber Lo que opináis vosotros A mí De verdad O sea Es que me trae muchos recuerdos A mí Me acuerdo que estaba viciado A la serie de No me acuerdo ahora mismo De Mundo Mundo Vegeta No sé si era Planeta Vegeta Planeta Vegeta Estaba viciado a esa serie Cuando era pequeño Sabes Y a muchas más series De Vegeta Estaba muy viciado Y me acuerdo De verme un episodio diario De 40 minutos Y es que me trae muchos recuerdos Entonces A mí Especialmente Me gusta Me gusta mucho Vegeta y GulliRex Sabes Y sigo siendo fiel Porque es que me encantan Sus series Ya no las veo O sea Ya no las veo Pero me tiraba horas Viéndolas Ya hace 2-3 años Entonces Me trae muchos recuerdos Pero es cierto que Han traído Mike Crack y Trollino Han traído un concepto Innovador a Minecraft Entonces quiero que Simplemente sin debatir Simplemente dando vuestra opinión Sabes Cual os gusta más Así que nada Dicho esto chicos Dejamos por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y no me enrollo más chicos Dar like Bueno una metilla de 3.000 4.000 likes Pero sobre todo Ir al canal de esta chica Y petarle todos los vídeos a likes Dicho esto chicos Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego veros Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!